Algo quieres esconder, que no sé qué es y ya me hace daño Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos Contéstame, aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer, las pupilas cuando me miras Mientes, te conozco bien Está claro que, algo está cambiando Habla no huyas de mí, a quemar ropa ya di Que es lo que te tiene así, visiblemente agitado En el altar de mi credo particular Nada, nadie me importa más que la música de tus labios Eres azucar amado, un peligro y pecado Un copo verde, sorpresas llenas, me ves así Eres azucar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, solo siento que te estoy perdiendo Obvio, de nada hay que ser yo ¿Quién te obliga a dar este primer paso? Si es que hay, alguien aparte de mí Ahora mismo y aquí, cortamos en sano Me desharé, por dentro me desharé De dolor pero no daré Por pararte ni un solo paso Eres azucar amado, débil y pecado Un copo verde, sorpresas llenas, me ves así Eres azucar amado, un ángel y un diablo El hombre que quiero, pero siento que ya no te tengo En el altar de mi credo particular Siempre ha sido el mejor, el más El espejo en el que me miro Eres azucar amado, un ángel y un diablo Un copo verde, sorpresas llenas, me ves así Eres azucar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, como tú eres Saber que te pierdo Azucar amado, débil y pecado Un copo verde, sorpresas llenas, me ves así Eres azucar amado, un ángel y un diablo Maldito embustero, como tú eres Saber que te pierdo Maldito embustero, como tú eres